¡Largaron el premio Synapses! Trata de hacer la delantera el 4 Croma, va estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1 Estrella Africana. Más abierta se viene desempeñando el 3 Million Dollar Baby. Recorrido a los primeros metros de carrera se va afianzando el lago en guardia del 4 Croma. Va estirando tres cuerpos de ventaja sobre el número 1 Estrella Africana, el pescuezo abierta. Viene avanzando el 3 Million Dollar Baby. Por dentro se viene arrimando el número 2 Lurie Lay. Más abierta viene avanzando el 10 Lachochi. Por dentro se viene desempeñando el 5 Dolce City. Más abierta lo viene haciendo el 6 Chula Facultativa. Dejan atrás la señal de los 1.100 metros. Con el número 4 Croma en la vanguardia, cuerpo de ventaja sobre el 10 Lachochi. Cerca lo viene haciendo el 3 Million Dollar Baby. Más atrás se viene desempeñando el número 1 Estrella Africana. Más abierta lo viene haciendo el 8. Uma Maravillia. Pasan por la señal de los 700 metros en la parte final del codo y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Ahí lucha en la vanguardia. Merma de 4 Croma pasa a comandar el número 3 Million Dollar Baby. Más abierta se viene desempeñando el 10 Lachochi. Por dentro se manda el número 2 Lurie Lay. Más abierta lo viene haciendo el 8. Uma Maravillia. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. El 3 Million Dollar Baby. A recién larga carga el número 6 Chula Facultativa. Por dentro lo viene haciendo el 2 Lurie Lay. Cerca el número 8. Uma Maravillia. Larga tropezada lo viene haciendo el 7 Fariaul. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. Y continúa la lucha en la vanguardia. Cabeza a cabeza por la primera ubicación abierta. El 6 Chula Facultativa saca ventaja sobre el 2 Lurie Lay. Y cruzaron el disco.